El templo ha sido profanado, quien sus manos ha ensuciado, será enjuiciado, difícil decisión, vivir en el exilio, terminar ahorcado, será la inquisición de rap la que condena, malditos infieles y paganos serán lanzados a la hoguera, a muerte condenados, retumbarán toda la tierra, por renegar de rap o considerarlo una perra, pasarlo de mano en mano como cualquier agente que no comprende el ocultismo de alguna manera. Ya no lo comprenderás, el hereje bebe su último trago y traga saliva, está pendiente de que el verdugo acecha su vida, cuenta sus días, se embriaga para ocultar así sus caídas, pero el pecado está cometido, la sociedad ya no perdona, el tribunal dictamina a muerte a esta persona. Se acerca la noche, ya soñarás tu muerte, espero el alcohol, no esperes tu suerte, solo siga los fuertes. Se acerca la noche, ya soñarás tu muerte, espero el alcohol, no esperes tu suerte, solo siga los fuertes. Aún siendo inerte, seré más fuerte, aún siendo hardcore, me darás asco y en fiascos de tocadas, tu rama se nata, se elota cuando el sectario explota y azota. Tus sentimientos caratos, tu ropa cara y tus lindos zapatos, me llaman pánico escénico a la falta de ensayo. Por eso congíleme ese año, que frunzale el seño yo, usaré su disco como señuelo, para plantar pequeños a los ingenuos. Estoy harto de fabulas brígidas, actitudes cínicas, si nos simpatizamos dilo, no seas como aquel que ensució sus manos con lodo. Un par de lucas bastaron para olvidarlo todo, yo no olvido, solo tardo, sé muy bien quién me debe, cuándo y cómo he de cobrarlo. Se acerca la noche, ya soñarás tu muerte, espero el alcohol, no esperes tu suerte, solo siga los fuertes. Se acerca la noche, ya soñarás tu muerte, espero el alcohol, no esperes tu suerte, solo siga los fuertes.